Aunque no ha sido confirmada ninguna amenaza en ciudades como Nueva York, ya se siente el refuerzo de las medidas de seguridad. Incluso se dice que el ataque se realizaría con un carro bomba. El temor crece debido al reciente asesinato del líder de la red Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en un operativo militar estadounidense realizado en Pakistán. Andrea Arena se encuentra en Washington. Ella nos va a hablar de inmediato de lo que es esta amenaza terrorista creíble, pero no confirmada, anunciada por autoridades estadounidenses. Andrea, te saludamos. Adelante. Buenas tardes, Maragira. Efectivamente, las autoridades estadounidenses están hablando de la posibilidad de un ataque terrorista. Ellos sí están diciendo que estos no han sido confirmados, pero creen que podrían llevarse a cabo específicamente el día en que se conmemorarían los 10 años de los ataques a 1911 y los blancos serían las ciudades de Nueva York y de Washington. Sabemos hasta el momento, por medio de uno de los representantes de la Casa Blanca, cuyo nombre hasta el momento no se ha dado a conocer, que esta información proviene de aquellos documentos obtenidos en Pakistán tras el asesinato a Osama Bin Laden. Dentro de esta información también estaría que estarían siendo desarrollados por tres personas. Entre ellos se habla de un ciudadano estadounidense. Las autoridades, sin embargo, no tienen suficiente información como para saber cómo o dónde exactamente se podrían llevar a cabo dichos ataques. Se habla de la posibilidad de que sea, como mencionaste, un carro bomba, un coche bomba.